... Aquí he bregado 100 vegades un cántaro. Voy a ir ahora a dar una vuelta a un taller eléctrico, donde tengo unos amigos. Y vais a ver lo que es capaz de hacer una gata siamesa, que se llama Micaela... ...cuando la intentas quitar una caja donde se aposenta. ¡Maravilloso! Lo vais a ver. Aquí Juan Ramón López mante con el bregado 100 vegades un cántaro. Vais a saber lo que es capaz de hacer esta gata cuando se enfada. ¡Mica! Ahora... Esta gata va a ser campeona del mundo de caza de ratones. Cada vez que marcha, viene preñada. Este año se libró, pero... Este año libró, pero siempre viene preñada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chica! ¡Ey, bonita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¿Cómo estás, eh? ¡A ver! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¿Dónde vas? Se ha vuelto rebelde, mira ahora cómo muerde, mira. ¡Qué va, qué va! ¡Mira! ¡Esto! ¡A ver qué gato de España hace esto! ¡Meow! ¡Pero no muerde, eh! ¡A ver! Pues de pequeña da bien ruida. ¡No te escondas! ¡Ja, ja! ¡Que te quiero meter en vídeo! ¡Toma! ¡Que te voy a meter! ¡Vas a correr en todo el mundo! ¡Te voy a meter! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Meow! ¡A ver! ¡Mica! ¡Mica! ¡Meow! ¡Qué mala! ¡Ha comido y claro! ¡Ahora está gordita! ¡Está como una burra! ¡Ya no tiene ganas de eso! ¡Eh! ¡Se llama Micaela esta gata! ¡Eh! ¡A ver Miguina! ¡Ahora está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me arañes! ¡No me arañes! ¡No! ¡Si lo encuadra! ¡Eh! ¡Sí! ¡No me lo encuadra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ser la campeona de españa de boxeo en él y la metemos de boxeo metemos la negocio si intentas quitar la caja es cuando te ataca voy a intentar quitarle la caja ya verás como me ataca mira mira ves mira mira cómo me suave oye qué inteligencia tiene mira sabe que la ha hecho que ahora mira a la villina ven 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 bonita ven 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 hasta la 15 de marcha y y y y Gracias por ver el video.